Yo no sé si esta chica se operó. Ahora, la otra transformación que se acaba de subir hace unos minutos y lo vamos a comentar. Y que a lo mejor la borra, ¿eh? Así que corran a su Instagram. Exacto. Anunció que tal vez lo borraba. Es Dalú, la ganadora justamente de la más reciente academia, ¿no? Sí, de la de este año. Aquí la estamos viendo en pantalla. Dice 2018-2020. Probablemente eliminaré este post. Exacto. Ajá. Pero solo quería empezar este viernes compartiéndoles algo que de repente me sigue impactando. A veces, este, dice, a veces se nos olvida. A veces trabajamos tanto que se nos olvida. Que se nos olvida detenernos a recorrer todo lo que hemos logrado. Así que detente unos minutos y valora tu esfuerzo. Porque todo es un proceso. Este post se eliminará más tarde. Pues ya lo grabamos. Ahí está. No lo elimines, Dalú. No lo elimines porque es, es, está padre. Es motivación para muchas chicas. Y chicos también, hombres y mujeres. Y de todas las edades. Es, eres un gran ejemplo de que cuando se quiere se puede lograr las metas. O sea, es un gran ejemplo de disciplina, ¿no? No nada más este, este talento brutal que tiene esta mujer en sus manos con el que nació. Esta voz impresionante. Si no tiene una disciplina. Y eso me parece que puede ser mucho más valioso que cualquier talento, ¿eh? O sea, cuando ya tienes talento y disciplina, pues ya, ya estás del otro lado. Pero en este caso específico, aquí nos está mostrando ser una mujer que se decide algo. Y lo logra. Y lo logra. Lo cual, por supuesto, creo que es un gran mensaje, Dalú. No lo borres. Está padrísimo. Que te valgan los haters, ¿no? Ah, porque el problema de los haters es que primero te hacen bullying porque tienes sobrepeso. Y luego después eres el ex gordo, ¿no? Total que no se les da gusto a nadie. No, no le das gusto a nadie. Date gusto a ti mismo. Pero y la voz y el primer lugar en la academia y todo lo que, toda su historia de vida, ¿no? Que nos mostró ahí en la academia, pues eso, eso no se felicita. Exacto. Nada más nos fijamos en lo que, en lo que podemos atacar. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Qué padre, ¿eh? Qué padre la historia de Dalú. Padrísima historia. Padrísima historia.